Hola amigos, señoras, señores, bienvenidos de nuevo a mi canal La Cocina de Leti y por petición muchos de ustedes que me están pidiendo como cocino yo un riquísimo pollo al horno, pues esto es como va a ser Leti el pollo al horno para los que tienen otra segunda opción que no quieren el pavo o que no les guste el jamón, bueno pueden hacer estos riquísimos dos pavos dependiendo la familia tan grande que ustedes tengan, yo tengo una familia grande, pero yo nomás voy a cocinar uno para enseñarles a ustedes como Leti hace este pavo y como lo sazona, porque el secreto es en el sazonamiento señores mujeres no se asusten, esto que no es tan difícil como ustedes pueden pensar, ustedes saben que Leti es muy práctica, Leti siempre busca la manera de que todo sea rápido, fácil y sin tanta complicación, pero eso si, miren que tenga un sabor riquísimo porque pues ustedes se pueden dar cuenta, no, media llenita estoy por sabrosa, pero bueno vamos a dejarlo sabroso porque ustedes quieren quedar bien con su esposo, con sus familias para este día de dar gracias y bueno yo quiero enseñarles que es lo que yo ya hice con mi pollo y espero que mi hijo se acerque para todo esto mi hijo, Moisés es el que me está grabando hoy, espero que me grabe bien, así es que perdónenos si de repente no me graba tan bien, pero miren yo aquí tengo ya un pavo, un pavo perdón, un pollo, un pollito que ya lo he lavado bien lavadito importante señores que lo lavan, lo secan bien secadito, ok, y hacen esto, las alitas regularmente se le corta aquí para que se abran, igualmente como acá miren, miren esto, entonces hay que cortarlo un poquito para que se abran las alitas así, como lo vieron, y entonces aquí es importante que cuando ustedes laven esto le metan la mano y lo sequen bien secadito así como lo estoy haciendo yo, también de acá de atrás, bien lavadito y bien secadito, entonces ya que tenemos el pavo si bien limpio y bien secadito, es importante que ya hayan prendido su estufa señores a 350 de temperatura para que vayan saliendo, pero el secreto está aquí, miren mujeres, esto es lo que vamos a hacer, yo voy a vaciar un tercio, un tercio de aceite, un tercio de tacita, lo voy a vaciar aquí, a este contenedor que vamos a ir haciendo, voy a vaciarle una cucharada de sal de sazonamiento, dejen ver si no hago mucho batidero aquí, a ver, a ver, a ver, a ver, más o menos, una cucharada de sazón y lo vamos a echar al aceite, también voy a usar lo que le llamamos el parsley, 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 como se llama parsley en español, que será, perejil, bueno, en inglés se llama parsley señores, ya les voy a poner como se llama en español, porque ahora si que ni en español ni en inglés, le estoy poniendo una cucharada, y también le vamos a poner de la marca, no le voy a poner porque no le voy a hacer la publicidad, pero es adobo, adobo y la marca es Goya señores, adobo para pollo, para pescados, para, para este, se usa para diferentes cosas, no, pero entonces aquí está otra cucharada de sal de adobo, una cucharadita también de esta marca que se llama Mrs. Dash, y este es para pollo también, y esto lo bueno es que viene bien bajo en sal, y esto es lo que le vamos a poner, una cucharadita también, así como la miran, aquí, y por último, este sazonamiento que a mi me gusta mucho, porque le da un sabroso, un sabroso a toque especial, y esto es lo que le llamamos a lemon pepper, lemon pepper, verdad, pimienta negra de limón, y le voy a echar también una cucharada, como se pudieron dar cuenta, todo fue una cucharada, entonces que vamos a hacer, miren, vamos a batir esto bien batidito, ya no necesitamos ponerle nada más de sal, porque esto ya en sí, ya lo tienen, y lo que vamos a hacer es esto, miren, para todo esto, déjenme enseñarles lo que vamos a usar en esta receta, va a venir siendo, una cabeza de ajo, ya la he lavado y la he pelado un poquito, completamente señores, voy a usar dos cebollas, voy a usar tres zanahorias, un pollito, un pedacito chiquito de espárragos, verdad, como le llaman aquí, y también pimentón amarillo y pimentón rojo, una barra de mantequilla, que por cierto, ahorita vamos a usar la mitad de esta mantequilla, que les voy a decir que es lo que vamos a hacer con ella, para mi pollo, y vamos a usar dos cebollitas cambrán, dos jitomates, y pues hasta ahorita lo que vamos a hacer es esto, vamos a necesitar media cebolla, y lo que voy a hacer, quiero que mi hijo se fije bien, bien, primeramente voy a agarrar la mantequilla, y la voy a meter, pero en tipo embarrándola, completamente, así como ustedes me están viendo, embarrándola, vamos a embarrar la cebolla, bien embarradita, y le pueden dejar unos pedazos allí como yo, como me están viendo, y lo vamos a poner adentro, le vamos a poner también el ajo, quiero que le pongan el ajo en un ladito, lo meten bien metidito, si la cebolla es muy grande, pueden partirla, como me están viendo aquí, verdad, vamos a ponerle todo esto, déjenme lavarme mis manos para seguir con esto, pero es bien importante, este, que esté todo bien lavadito, y ahorita vamos a empezar a ponerle un poco del sazonamiento que hicimos aquí, que incluso si ustedes mismos prueban esto, se darán cuenta que sabe muy rico, y que ya no necesita más sal, ahora se me estaba olvidando un momentito, se me estaba olvidando el, que vamos a usar un poco de vino de cocinar, a ver con permiso un poco, un poco de vino de cocinar, vamos a usar, le vamos a poner para que suavice bien la piel, la carnejita, y le vamos a poner solamente un chorrito, así como me vieron el que hice, y lo que vamos a hacer aquí, miren, lo van a poner, lo van a rellenar, ok, levántenle bien la piel, para que le, se quede bien este, bien llenito, así como pueden ver, y, lo vamos a hacer, ahora, arriba, aquí, lo que vamos a hacer, lo que yo voy a hacer con este, el sexo de piel que queda aquí, regularmente lo quito, pero en este caso no lo voy a quitar, espero que mi hijo lo esté poniendo, vamos a meterle la piernita allí, para que se detenga, verdad, este, creo que lo puse equivocado, creo que la piernita es la, el sentido contrario, para que lo puedan meter, y meten la piernita, verdad, para tratar de cerrarlo, y el otro pedacito, le vamos a abrir aquí, también, para que entre el otro, la otra patita, que está aquí, a ver, a ver como entró aquí, a ver si ya atravesó, y le levantamos un poquito, la otra patita, Gracias. 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 De toda esta preparación que les he hecho. Como puede ver mi hijo aquí yo ya le he puesto suficiente este a todo lo que veamos nosotros aquí este mezclado pues ya se lo he puesto aquí a toda la picazón que yo le he hecho verdad si a ustedes les gusta un poco más de vegetales lo pueden hacer yo me he comprado también estas papitas baby potatoes que les llaman y se las estoy poniendo aquí todas ups algunas se me van a caer otras se me van a quedar las vamos a ir poniendo aquí alrededor de mi sartén y lo vamos a meter al horno acuérdense que yo le puse a 300 a 50 de temperatura y lo voy a bajar como a unos 300 para que esto se vaya a empezar a cocinar y pues de antemano me sobró una mitad de de mantequilla que le voy a poner se lo voy a dejar arriba acá de los vegetales verdad porque acuérdense que quiero también yo un poquito de de jugo para lo que vaya soltando el jugo seguirse lo imponiendo al al pollo y pues nada de complicado mujeres no sé no se me asusten si no tienen otra opción como algunas personas que no les gusta ni el jamón ni el pavo bueno pues entonces esta sería muy buena opción para todos ustedes y entonces ya está listo ahora lo que vamos a hacer ahorita ya vamos a ponerlo al horno a ver si mi hijo se retira un poquito para que pueda este sacarme donde vamos a meter al horno señores ya estamos listos así es que vámonos a meter nuestro pollo al horno mirar a ver no sé si mi hijo lo alcanza a ver bien y puede ver lo delicioso que se mira si el pavo bien bien marinado y pues entonces aquí si lo vamos a irte verdad deje prenderle la la luz para que puedan ver bien y aquí lo vamos a dejar como por unos a de 45 a una hora más o menos en una en unos 45 minutos los voy a lo voy a empezar a chequear a ver cómo va quedando pero pues así es como va a quedar nuestro nuestro pollo y quiero darle los saludos a mucha gente que me está pidiendo esta receta este gracias por seguirse suscribiendo a mi canal y yo sé que a ustedes les encanta como a mí este compartir mis recetas con ustedes y pues de antemano le quiero en la siguiente semana les voy a estar poniendo alguna otra opción pero de antemano antes de que se me olviden quiero darles feliz día de gracias a todos ustedes de antemano si es que algunos de ustedes no alcanzan a hacer esta receta adelante no se me intimiden mujeres acuérdense que la cocina es bien linda es muy bonita sabiendo cocinar para tus hijos para tu familia y con amor así es que con cariño todo nos sale bien pero ya regreso con todos ustedes aquí para enseñarles mi platillo mi pollo riquísimo dorado al horno que quedó aquí con vegetales a mi gusto al modo de lety ustedes pónganle lo que ustedes gusten señores pero miren quiero que mi hija se acerque para que vea esto nada más por pucharle aquí miren nomás como se me despadaza mi pollo miren nomás que riquísimo miren nomás que pechuga más sabrosísima que miren nomás que riquísimo miren nomás como se me despadaza mi pollo riquísimo mujeres y estas papitas que para que les cuento para que les cuento miren nomás que riquísimo está que ustedes como ustedes me conocen a mí pues esto es imposible de dejar de probar señores miren esto es simplemente imposible se me cayó se me cayó señores pero voy de nuevo es que esta papita esto miren yo me voy a servir en un platito porque pues no puedo dejar de servirme quiero que a ver si mi hija aquí me acompaña porque este este pollito quedó despedazando se me está miren si ustedes pueden ver despedazando se me está este pollito entonces me voy a servir aquí unos pedacitos con papita que ha quedado riquísima toda esta papita toda esta para la patita que no sé ni cómo está recién salido de el horno así es que no se me asusten que esto está miren nomás riquísimo riquísimo está todo este riquísimo pollo así es que mujeres espero que ustedes lo intenten espero que no se priven de nada de esto miren nomás por favor no se priven de nada de esto miren nomás que riquísimo quiero que vean ustedes esto y que piensen en en que pues ustedes pueden hacer este este pollo riquísimo ustedes pueden hacerlo háganselo a sus esposos háganlos a sus esposos que les va a encantar mujeres miren esta es muy buena opción las baby's potatoes que le llamamos las papitas chiquitas miren nomás que ricas quedaron miren nomás que sabrosísimas y nada de esto miren el pollo el sabor del pollo ha quedado riquísimo por favor por favor por favor inténtenlo una vez más interpreten mi mi sabrosiada y no me miren mujeres porque ustedes lo pueden hacer miren nomás que chulada de papita y dejen de eso el sabor que esto ha adquirido miren nomás qué riquísimo sabor acuérdense que este pollo para todo esto se quedó aproximadamente mujeres se quedó cocinando casi dos horas a 350 en mi horno así es que hasta luego y espero que este otro platillo pues sea del agrado de ustedes como siempre yo les comento espero que este otro platillo sea del agrado de ustedes hasta luego y feliz día de dar gracias a todos ustedes